¿Sabías que amamantar al bebé durante la primera hora de vida es imprescindible para reducir el riesgo de su muerte? Aún así, únicamente 3 de cada 5 bebés son amamantados durante los primeros 60 minutos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que 78 millones de recién nacidos corren el peligro de muerte, ya que en sus primeras horas de vida no son alimentados con leche materna. Beneficios de amamantar al bebé durante la primera hora de vida Iniciar la lactancia materna durante los primeros minutos de vida no solo es fundamental para el desarrollo saludable del bebé, sino que además aporta un vínculo afectivo con la madre y garantiza un proceso de amamentamiento continuo. Tanto UNICEF como la OMS aconsejan la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, comenzando en la hora posterior al nacimiento. ¿Por qué se debe mantener la lactancia materna exclusiva, es decir, sin incluir ningún otro alimento? Pues bien, de esta forma, se favorece el desarrollo sensorial y cognitivo y además, se protege a los bebés contra enfermedades infecciosas y crónicas. El contacto inmediato piel con piel ayuda a regular la temperatura corporal de los bebés, exponiéndoles a bacterias beneficiosas que están en la piel de las madres. Estas son las encargadas de proteger a los recién nacidos a enfermedades infecciosas y fortalecen sus sistemas inmunológicos. Además, si este contacto comienza nada más nacer y sigue con el amamantamiento, se ha visto que se incrementa las probabilidades de que los bebés sigan haciéndolo. Por lo que, otra ventaja sería ampliar la duración de la lactancia, y mejorar las tasas de lactancia materna exclusiva. No solo se han visto ventajas a nivel científico, sino que este tiempo ayuda a estrechar el vínculo emocional madre-hijo. Los bebés se sienten más seguros, cálidos y cómodos de esta forma. Las mamás que amamantan pueden tener una mayor confianza en sí mismas, y sentirse más cercanas y unidas a sus peques. Por todo ello, se ha comprobado que es la mejor opción de alimentación. La lactancia materna ofrece al bebé los nutrientes y anticuerpos necesarios para su edad. Una madre puede satisfacer el hambre de su bebé enseguida de este modo. Además de ser una ventaja práctica, se han ido acumulando pruebas sobre los beneficios sanitarios del amamantamiento durante los últimos tiempos. La OMS afirma con gran seguridad que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil, y aporta ventajas sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Por este motivo, se aconseja la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, y a partir de ese momento, alimentos complementarios al menos hasta los dos años. againos. y y y